¿Qué es la tendencia tecnológica para facilitar la vida del ciudadano? ¿Qué es la tendencia tecnológica para facilitar la vida del ciudadano? ¿Qué es la tendencia tecnológica para facilitar la vida del ciudadano? ¿Qué es la tendencia tecnológica para facilitar la vida del ciudadano? ¿Comenzamos por ti, César, por ejemplo? ¿Qué es la tendencia tecnológica para facilitar la vida del ciudadano? ¿Qué es la tendencia tecnológica para facilitar la vida del ciudadano? ¿Qué es la tendencia tecnológica para facilitar la vida del ciudadano? A ver, desde la Consejería de Digitalización estamos utilizando, como es lógico, las nuevas tecnologías para poder llegar a los ciudadanos. Por la parte que me toca, directora general de Salud Digital, las estamos utilizando para llegar tanto al ciudadano, sobre todo para mejorar la accesibilidad del ciudadano a los servicios de salud, también para los profesionales, que son los motores de todo el sistema sanitario, para facilitarles el día a día en la consulta, para facilitar el diagnóstico, para facilitarles las herramientas y también para los gestores sanitarios. Son los tres pilares básicos en los que estamos adoptando nuestra estrategia. ¿Qué es la tendencia tecnológica para facilitar la vida del ciudadano? Tenemos, hacernos partícipes y aliados de esto. Hay que democratizar la digitalización para todos y es el gran reto, pero asumimos de la capacidad que tenemos como sociedad para generar este cambio entre todos y el compromiso que desde el ciudadano y desde las administraciones, desde los centros de investigación, desde las universidades, entre todos, construyamos una nueva sociedad en que en aquellas sean nuestros aliados las tecnologías. Y luego, hablamos también de, por aterrizar, herramientas concretas que nos brindan las nuevas tecnologías, las aplicaciones digitales. Por ejemplo, en tu caso, en las aulas, César, ¿qué herramientas se pueden encontrar o podemos utilizar? Bueno, utilizamos una amplia diversidad de herramientas. Piensa, cuando empecé en 2003 yo a ser docente, me acuerdo que la formación en línea del Ministerio de Educación nos mandaba un CD al centro educativo y esa era la formación en línea. Por la aparición de Internet de la web 2.0, pues democratizó el acceso a la información. Y, por ejemplo, los entornos virtuales de aprendizaje, ya sea Microsoft Teams, Google Classroom o Moodle, están en todas las universidades, están en los centros educativos y nos permiten diseñar itinerarios personalizados de aprendizaje. Yo qué sé, nosotros, por ejemplo, ahora mismo, la tecnología más novedosa que estamos implementando en la capacitación que nosotros nos dedicamos en la formación inicial del profesorado, pues es el uso de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, para la mejora de la práctica docente, de su futura práctica docente, porque siempre tenemos una mirada prospectiva. ¿Cómo lo utilizamos? Pues, yo qué sé, para diseñar itinerarios personalizados de aprendizaje, adaptando la dificultad de ejercicios, actividades y tareas para sus futuros alumnos y alumnas, contextualizándolo en torno a su centro de interés, yo qué sé, haciendo materiales accesibles, inclusivos, porque la IA nos permite, pues, por ejemplo, si tengo alumnado de necesidades educativas especiales, pues, que un mismo material, una misma instrucción, por ejemplo, con una herramienta, como me has dicho tú, que te cita alguna, como lector inversivo de Microsoft, si me pongo sobre una palabra, me dice cómo suena esa palabra, o sea, si tengo una discapacidad visual, me da la información de manera auditiva, me da la información de manera auditiva cómo suena en otro idioma, si soy inglés me va a decir cómo suena en inglés, pero aparte, si tenemos alumnado TEA, de trastorno de espectroautismo, pues, le puede dar la información con pictogramas, ¿no? Entonces, eso antes era una labor que adaptar todos esos materiales, esos contenidos, iban a cargo y a lomos de la tarea docente, muchas, muchas horas, para hacer, inclusive, accesibles esas tareas. Y ahí la tecnología, pues, nos aporta ese valor añadido para hacer esas experiencias de aprendizaje más accesibles y más inclusivas. Sí. Y en vuestro caso, Nuria, desde la Consejería de Digitalización, concretamente desde el área de salud digital. Pues, en nuestro caso, todas las actuaciones que estamos haciendo están basadas en distintas líneas estratégicas. Una de ellas es la accesibilidad. Dentro de la accesibilidad, nuestro goal estándar es la tarjeta sanitaria virtual, que lo que pretende es acercar todo el servicio de salud al ciudadano. Tiene, como he comentado antes en ese pequeño speech, pues, tiene ahora mismo más de 40 servicios, más de 150 funcionalidades. El ciudadano puede coger su cita a través de tarjetas sanitaria virtual. O sea, no solamente es la forma de identificar al ciudadano, eso es muy básico, ¿no? O sea, no es un sustituto de la tarjeta física, que también, para poder identificarte en las farmacias o en los centros de salud o en los servicios de salud en general, sino que te permite coger citas, te permite acceder a tus informes, acceder a tus pruebas de imagen, tener, por geolocalización, poder identificar las farmacias de guardia en cualquier momento. Bueno, en el lugar de, vamos por ejemplo, localización desde el lugar de la búsqueda, puedes acceder a tus programas de cribados, acceder a tus partes de incapacidad temporal. O sea, tiene muchísimos servicios y estamos trabajando para implantar muchísimos más. Eso dentro de, digamos, la accesibilidad, también con las pantallas que veis ahora en los hospitales, que veis en los centros de salud, la gestión de turnos, o sea, ha sido un gran avance. No sé si recordaréis cuando ibais al centro de salud y salía el sanitario con su hoja, nombrando a todos los que estaban fuera, yo lo he vivido de residente. Ahora, esto se ha parado un poquito, no sé si me oís. Sí, sí. Claro, ahora es otra cosa, ¿no? Ahora tú llegas, te identificas con tu tarjeta, ves tu pantalla, totalmente anonimizado, donde tienes que entrar. Otra vez las líneas, pues es la telemedicina. Estamos trabajando en videoconsulta. A videoconsulta se puede hacer también desde tarjeta sanitaria virtual. Si tu profesional te prescribe una cita por videoconsulta, tú puedes acceder a través de la tarjeta. Más cosas, bueno, medicina personalizada y de precisión. Estamos trabajando con todo el tema de la genómica en redes. En redes, sobre todo, bueno, para diagnóstico precoz, ¿no? De cáncer. Bueno, hay otras muchas patologías. Y luego, bueno, cómo no voy a hablar de la inteligencia artificial. Ahora mismo, en los hospitales madrileños hay más de 100 modelos de inteligencia artificial. En atención primaria, te he comentado al principio que también tenemos inteligencia artificial, vamos, IA generativa, basada en SAGPT4, como herramienta de ayuda en el diagnóstico de enfermedades raras. Eso en los 433 centros de atención primaria que hay en la Comunidad de Madrid. Como ejemplos de IA en los hospitales, pues, vamos a estar utilizando en el TAC de toras, en radiografías, en patología de próstata. Se utiliza muchísimo en radiología. Y sobre todo es, bueno, como herramienta de ayuda en el diagnóstico precoz. Y luego estamos también trabajando desde la edición general en el gobierno del dato. O sea, ninguna IA va a funcionar bien si los datos no están normalizados, no están estandarizados y no tienen calidad. Entonces, trabajamos mucho en este proceso, en la gobernanza del dato. Y también en tener una plataforma importante que permita el acceso a los investigadores. Muy bien. Y en vuestro caso, Juan Ignacio, ¿qué aplicaciones concretas o qué herramientas pueden facilitar la vida de las personas mayores? Bueno, lo primero es que me he quedado alucinado. Impresionante, impresionante lo que habéis comentado. Bueno, nosotros no nos dedicamos a la digitalización. Somos una plataforma en la cual agrupamos a millones en toda España de personas mayores, de otras organizaciones que están asociadas a nosotros y de pensionistas de toda España. Pero sí que es verdad que es un tema que lo trabajamos en varios sentidos. Uno, colaboramos con administraciones públicas en el desarrollo de normativas. Así, por ejemplo, con la banca, con el ministerio, con diferentes ramos del ministerio. Pues estamos trabajando en iniciativas para hacer accesible la digitalización a todos los ciudadanos, incluido a las personas mayores. Pero también lo trabajamos de forma interna. Tenemos un grupo de trabajo, un grupo de inclusión digital, en el cual grandes profesionales que han trabajado en modelos de las tecnologías, en la digitalización, tanto en las administraciones, en empresas como en entidades sociales, pues se agrupan y tienen un foro de debate sobre cómo seguir trabajando y aportando a la sociedad esos cambios que creemos que son importantes para que haya una auténtica digitalización, una tecnología accesible para todos. Nos preocupa mucho no solamente el nivel de… porque hay muchas herramientas, muchos programas, muchas apps que las usamos y que la verdad nos facilitan mucho la vida. Nos preocupa mucho la usabilidad. No solamente, por un lado, la accesibilidad, que la habéis nombrado varias veces, y la usabilidad. A veces encontramos aplicaciones o herramientas donde la usabilidad es más compleja. Este es uno de los elementos que hacen una barrera entre el usuario, por muy bien diseñado que el que lo pensó estaba planteado y por buen servicio que pueda dar. Por lo tanto, lo que hacemos y colaboramos con nuestras organizaciones es que entidades públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid algunas veces, como otras organizaciones, como Renfe, otras que nos han pedido en momentos puntuales que trabajemos en la usabilidad del producto, a ver si realmente tiene ese nivel, digamos, de calidad que hace que todas las personas tengan el acceso real. Otro tema importante creo que es la participación. Las personas mayores, igual que todos los ciudadanos, deben de participar en el desarrollo, diseño e implementación de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. Es lo que garantizará que verdaderamente esas tecnologías puedan ser accesibles 100% al colectivo a que va dirigido. La participación de los usuarios es importante. Y por eso también desde la PMP siempre pedimos que se nos pida, que colaboremos a la puesta en marcha de nuevos programas para ver si realmente son tan accesibles o pueden llegar. Las nuevas tecnologías nos facilitan mucho el mundo también en el aspecto de la ruralidad, del mundo rural. La lejanía, la distancia, la falta de comunicación, la ausencia de servicios que serían esenciales en el ámbito rural. La PMP es de toda España, hay zonas en Aragón, en Soria, en Teruel, en montones, donde es muy complicado poder llegar con servicios y garantizar el derecho que tenemos todos los ciudadanos a los mismos servicios, estemos donde estemos. Y entonces las nuevas tecnologías pueden democratizar también esos derechos. Podemos hacer que toda la ciudadanía sean derechos reales, no solamente derechos. Por lo tanto, son nuestros aliados, como he dicho antes, y yo creo que trabajar a la PMP tiene un trabajo muy interesante a desarrollar y sobre todo de acompañar administraciones, programadores, empresas tecnológicas. Estamos trabajando muchas entidades nuestras también en ciberseguridad, un tema que nos preocupa muchísimo, que para nosotros es prioritario, pues también hay organizaciones nuestras que están con el INCIBE, trabajando en programas de ciberseguridad, tanto en la formación como en la capacitación de personas mayores y de otros profesionales para hacerlo. Creemos que es interesante del medio de lo tecnológico, a lo mejor en algunas zonas, de personas que medien entre el ciudadano y la tecnología para poder que esos servicios públicos sean accesibles, acompañar en ellos. Bueno, hay muchos programas y proyectos que desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas, la PMP, pues se están desarrollando y trabajando en todo el territorio nacional. Claro, porque de esto que decía, se corre el riesgo de dejar atrás a determinados sectores de la población que no están alfabetizados digitalmente, bueno, que son la gran mayoría, porque al final los nativos digitales son las dos últimas generaciones. Pero hay unas amplias capas de la población que no están familiarizados con estas tecnologías. ¿Cómo hacemos para introducirlos, para que se suban a este tren? Bueno, dar oportunidades, formación, acompañamiento, ¿no? O sea, ha salido también quitarnos las ideas preconcebidas, ¿no? Hace más de 20 años, pues, Mar Prensky acuñó ese término, ¿no?, de nativos digitales, que yo creo que nos ha hecho mucho daño, porque antes lo hemos comentado, ¿no?, que aunque sean nativos digitales no quiere decir que sean competentes digitalmente. Y ahí está la clave, y además, si nos centramos en los marcos de competencia digital ciudadana, el DICCOM a nivel europeo, o el DICCOMEDU para el profesorado, o el DICCOMORG para las instituciones educativas, pues nos dicen que han de ganar y tenemos que dar esas oportunidades de desarrollo de esas competencias mediáticas e informacionales, pues para que sean capaces de contrastar información, de discernir, de consultar otras fuentes. Por ejemplo, la idea de identificar los sesgos de aquello que te devuelve la inteligencia artificial, ¿no? Y eso no se va a hacer solo. O sea, por eso prohibir o restringir el acceso a la tecnología en los centros educativos no es una solución, porque así lo único que vamos a hacer es que se alfabeticen solos estos nativos digitales, y cuando se alfabetizan solos, pues surgen problemas, como aparecen en prensa habitualmente, de mal uso de la tecnología. Así que si queremos que hagan un uso ético, un uso responsable, un uso consentido, con un fin, en mi caso, de aprendizaje, ¿no?, en mi ámbito de conocimiento de aprendizaje, pues lo único que podemos hacer es capacitar. Y es un reto que tenemos no solo los centros educativos, sino también las familias, los medios de comunicación y la sociedad en general. Sí. ¿Y cómo afrontamos este reto de la alfabetización? O sea, ya clásicamente en sanidad se ha trabajado mucho en alfabetización en salud, desde la Escuela Madrileña de Salud, no sé si la conocéis, pero que es un servicio que está disponible para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Por parte de tarjeta sanitaria, pues con la delegación. Nosotros ahora mismo tenemos el nivel 2 de delegación. El nivel 2 quiero decir que tú puedes darte de alta en tarjeta sanitaria a tus padres, a tus padres dependientes, a tus hijos menores de 16 años y puedes acceder a su medicación, recoger la medicación en la farmacia, puedes pedir cita para ellos, que eso también es de lo más demandado, porque cuando hacemos la trazabilidad vemos que uno de los servicios más demandados es la cita sanitaria y tenemos un porcentaje importante de personas mayores de 80 años. Evidentemente, pues son los hijos, habitualmente, a través de la tarjeta sanitaria virtual. Y estamos ahora trabajando para poder implantar el nivel 3, el nivel 3 de delegación, que eso ya es acceso a la información clínica. La información clínica, sabéis, que es de las más sensibles, tiene un nivel muy alto de seguridad y necesitamos, bueno, determinadas, arreglar primero determinadas cuestiones, pero ya estamos trabajando y en breve se va a poder acceder con tarjeta el nivel 3 de delegación. Se está dando formación, se está dando formación a los mayores, se está acudiendo a los municipios de menos de 20.000 habitantes, se está formando a los mayores, pues, cómo acceder a tarjeta sanitaria, cómo acceder a los distintos servicios, también a través de, bueno, a través de VOD. Tenemos varios pilotajes y, bueno, el paciente se le llama para recordarle la cita, para que la pueda confirmar, para que la pueda cancelar. Trabajando mucho en la accesibilidad, que sabéis que es uno de los retos importantes que tenemos, la accesibilidad en la atención primaria, tenemos asistentes virtuales de gestión de la demanda, o sea, todo ello puesto a disposición de todos los ciudadanos, pero para nosotros es un objetivo fundamental el evitar la brecha digital. Sí, ¿qué se está consiguiendo? Bueno, yo creo que hay un esfuerzo evidente de todos en reducir al máximo, si no, no tendría sentido, o sea, una sociedad europea digitalizada, ¿no?, no tiene sentido si luego dejamos atrás a las personas, o sea, verdaderamente tenemos que estar todos a la vez e intentar que dejemos nada de atrás, ¿no?, en este tema, ¿no?, porque sí que es verdad que la digitalización es necesaria y es imprescindible. Desde la PMP, trabaja desde sus organizaciones como UDP, la Unión de Pensionistas Mayores, o CEOMA, o CONJUPES, o las grandes organizaciones nacionales, y a su vez tienen otras cientos de organizaciones a su vez, y puede llegar de una forma muy capilar a todo el territorio nacional. El tema de la brecha digital a veces se asocia mucho con los mayores, y la tienen, pero realmente no es un tema edadista, o sea, no hay que verlo desde que la persona mayor, porque siempre, de hecho, habrá jóvenes que también tengan estos problemas, y gente de mediana edad, etc., en todas las edades hay problemas de adaptación a las nuevas tecnologías y capacidades, porque va también muy asociado a otros fenómenos, como es la pobreza, como es el territorio, lo hemos nombrado varias veces ya, el aislamiento territorial, como son procesos culturales, de venir de otra cultura, a un territorio distinto, del acceso a la formación, si la han tenido o no, en qué ámbito, o sea, son muchos elementos los que están asociados a que se reduzca esto, pero sí que es verdad que desde la PMP, desde la plataforma y todas sus organizaciones trabajan intensamente en la formación, capacitación, sensibilización, y también desde el ámbito de formar, sensibilizar a las administraciones, a las organizaciones, a terceros en sus programas, para que tengan una mirada también del usuario, que es tan importante y que todos muchas veces lo decimos, pero luego a lo mejor siempre hay gente que la dejamos. Hay que intentar que todos estemos dentro para que nadie se quede atrás, porque si no, no tendría sentido. Apostamos a que los sistemas sean también híbridos, a que haya también un contacto con alguien, una persona, para una llamada telefónica, que también perciban, porque no todo el mundo, que no sea una dictadura de la tecnología en nuestra sociedad, sino que sea algo que lo vayamos asumiendo como un bien conjunto, un bien cultural, que intrínsecamente lo estemos trabajando como que es lo que tenemos en nuestra sociedad, que vivimos en eso, no algo impuesto por terceros. Yo creo que ahí sí que ha habido ciertos errores a la hora de las velocidades de implementación, y de esa velocidad hemos conseguido que unos vayamos en AVE y otros vayamos como en el tren que va a Cáceres. Entonces, claro, la distancia, todos vamos en tren, sí, todos vamos digitalizándonos, sí, pero verdaderamente la distancia que vamos alcanzando cada vez es más grande, entonces esto hay que reducirlo, hay que reducirlo con estos parámetros, y ahí la plataforma de mayores y pensionistas está comprometida, comprometida en hacer una sociedad más tecnológica, pero juntos, todos juntos. Sí, porque es verdad que esto va tan rápido, que estamos todos también subiéndonos a esto de forma, a veces con errores, pero un poco aprendiendo sobre la marcha. Sí, sí, siempre todo esto cambia a un ritmo vertiginoso, y además los cambios son exponenciales, porque, por ejemplo, la adopción de Internet en el ámbito educativo, pues desde que empezó el proyecto Red.es, me acuerdo, en torno al año 2000, hasta el 2013 que se implementó y se llevó Internet a las aulas, tuvimos 10 años de adopción, me acuerdo que teníamos las memorias en disquetes o las programaciones a tener luego todo en un ecosistema, en la nube, colaborar, entonces tuvimos mucho tiempo para aprender, capacitarnos, yo crecí sin Internet, en la universidad tampoco lo tuve, pero tuve la posibilidad de formarme, capacitarme y ser competente digitalmente para poder aplicar mi docencia. Pero es que ahora se mueve a un ritmo, por ejemplo, la inteligencia artificial es una tecnología tan emergente y tan disruptiva y cambia, muta tan rápido, pues están saliendo del orden de 200 aplicaciones al día. Tenemos la inmediatez en la información, pero tenemos también la inmediatez en el desarrollo tecnológico, entonces, bueno, pues ahí yo creo que tenemos que hacer un poquito de pausa, un poquito de reflexión como sociedad, pues qué es lo que, cuáles son las mejores herramientas para, sobre todo, que esta transformación digital, como bien han dicho mis compañeros, no deje a nadie atrás, porque no tiene ningún sentido la transformación digital, si no es independiente de la edad, de si vivo en un entorno urbano, en un entorno rural, del género, y yo creo que ahí está la clave de la adaptación, entonces necesitamos también adaptarnos y transferir y extrapolar esto a los distintos ámbitos de conocimiento, ya sea la salud, ya sea la gestión, la administración o el hacer accesible a las personas mayores la tecnología con el ámbito educativo, con, yo creo que una hoja de ruta muy buena que nos da, que para mí me hace no perder el norte de esa inmediatez diaria, ver la hoja de ruta y ver la perspectiva global, que son los marcos, fijarnos en la competencia y no en la herramienta, porque la herramienta es un instrumento, la herramienta cambia, pero la competencia se queda, y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir para ser una sociedad digitalmente competente. ¿Qué uso se le pueden dar? ¿Mejor que se use bien? Sí, que se use bien y en torno a esas áreas, por ejemplo, el marco de competencia digital ciudadana de la Unión Europea, pues tiene el área de acceso y procesamiento de la información, tiene el área de colaboración y comunicación, tiene el área de seguridad, o sea, estamos hablando todo el rato de lo mismo, el área de creación digital. Entonces, yo creo que si nos fijamos en qué competencias específicas tienen las distintas áreas, luego ya veremos, o sea, es muy importante siempre tener muy claros los porqués y las para qué, las finalidades y los propósitos, para luego saber qué y cómo, qué herramienta utilizo y cómo en los distintos ámbitos. Y es que si nos metemos en el tsunami del cambio este diario, nos vamos a perder, y yo creo que tenemos que tener muy claro el marco que nos permite luego que esto se haga con sentido, con un proceso reflexivo y no llevándonos por una moda o por una… creo que eso es clave. Sí, es cierto. O sea, las nuevas tecnologías han supuesto una revolución en la forma de atender al ciudadano. O sea, un dato importante que creo que hay que resaltar es los efectos de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia por COVID-19 nos ha obligado. O sea, hemos pasado de una forma de atención a otra totalmente distinta. O sea, antes era una medicina más paternalista, visitas presenciales a los centros de salud, a los hospitales, visitas presenciales para tomarse la atención, para mirarse el azúcar. O sea, muy paternalista, ¿no? O sea, como muy reactivo. Y la pandemia nos ha obligado a ponernos al día. Ya todos nos comunicábamos por Zoom, todos por Teams, no nos quedaba otra. O sea, nos ha cambiado la forma de atender. Antes la gran mayoría de las consultas eran presenciales. Durante la pandemia, pues el 100% de las consultas eran telefónicas. ¿Qué nos ha enseñado? Que se puede, ¿no? Que se puede atender a los pacientes telefónicamente, que se puede atender por videoconsulta, que estás evitando desplazamientos innecesarios de una persona mayor o de una persona con discapacidad a un centro de salud solamente para que me den el resultado de una malítica o porque necesito un informe. Pues la nueva tecnología nos ha permitido mejorar mucho en todas estas cosas. Has hablado de la inteligencia artificial, que es cierto que ha sido una auténtica revolución. Nosotros estamos recibiendo modelos de IA continuamente. ¿Qué hemos hecho? Pues tenemos primero en mayo, vamos, publicamos ya en el Bocano, la Oficina Técnica de Impulso de la Inteligencia Artificial de la Consejería de Digitalización. Lo que tiene que hacer es, bueno, regular, coordinar, ver las políticas de establecimiento. Ven que todos los modelos cumplan los certificados. En el caso de salud, pues que los modelos son considerados dispositivos médicos, tienen que tener todo el reglamento actualizado. Pues hay una oficina técnica porque es necesaria, porque si no es que no se adelantan por todas partes. Y tenemos que asegurar además que los modelos que se implanten sean seguros, desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista técnico, funcional, desde el punto de vista de la seguridad, que sean usables, porque nos encontramos con muchos modelos estupendos y maravillosos, pero que en el sector salud, pues no aportan, no aportan mucho valor. Todo eso tenemos que regularlo. Y luego la ciberseguridad. Sabéis que también tenemos, se ha creado en la Consejería de Digitalización la Agencia de Ciberseguridad para poder regular todo el tema de protección de datos y ciberataques. Sí, la ciberseguridad, tú también, antes, también nos ayudas a esto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Yo pienso que para nosotros es importantísimo porque afecta directamente al mundo de los cuidados, las personas mayores, las personas con fragilidad, en la dependencia, etcétera. Y, indudablemente, vamos a necesitar mayores tecnologías que nos ayuden y nos aproximen, ¿no? Es verdad, la tecnología tiene que ser humanizada, ¿no? Hay que humanizar la tecnología, hay que ser humanizante también, ¿no? Y pensar que no por el hecho de ser tecnológico es inhumano, ¿no? Sino a lo mejor tendría que ser al revés, sino que la tecnología nos aproximase más a otro tipo de relación con personas que fuese, pues, sanas y que fuese correcta, ¿no? Esa participación. Es muy importante también en las nuevas tecnologías que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es muy curioso el nombre, ¿no? Le damos algo que es tecnológico e inhumano, ¿no? Una característica humana que es, ¿no? La inteligencia, ¿no? Que es la inteligencia. Y es una manera también, ¿no? También nos preocupan los sesgos que puedan producirse. De ahí, pues, a través de la ONCE, que también es un socio nuestro en el APMP, del CERMI, están trabajando mucho en este... buscando, ¿no? Esta forma de que la inteligencia artificial y por ahí sus resultados, pues, no tengan estos sesgos que puedan ser peyorativos o discriminatorios, ¿no? O sea, no todo. Hay cuestiones que nos preocupan. Las nuevas tecnologías tienen que favorecer la transparencia. La transparencia de las relaciones en las administraciones, la transparencia con nuestros bancos, la transparencia de nuestras relaciones, la transparencia. Yo creo que todavía es un tema pendiente. Pendiente. Al final no sabes quién está detrás de la pantalla. Al final no sabes quién es el que, en muchos casos, ¿eh? No sabes quién te entiende, si es algo virtual, si es humano o si es un híbrido. No, no se sabe bien. Entonces, yo creo que la transparencia, la transparencia de los datos, la seguridad, el otro tema, que también lo hemos sacado varias veces, importantísimo. Uno de los grandes temas que tenemos las personas para acceder a las nuevas tecnologías son los miedos. Los miedos a meter la pata porque he apretado aquí, que no lo tenía que apretar y pronto o se apaga, o se estropea, o he borrado, o he hecho algo, o he hecho un pago que no quería, o alguien se... Las estafas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la seguridad también legal nos da muchísimo miedo, ¿no? Y esto va en, bueno, ahora ya hasta simulan en la voz de mi padre, que pueden llamar, los datos de mi no sé qué, pues los han visto por las redes sociales y también los introducen. O sea, esto es un follón que es una amenaza a... Porque para que haya participado tiene que ver mucha confianza del ciudadano a las nuevas tecnologías. Y esto es un tema que nos lo tenemos que mirar como sociedad porque ya es un reto a nivel europeo y español. Y es un reto en todos, ¿no? Porque falta mucho para trabajar en este mundo, en este espacio, en esta nueva ciudadanía tecnológica para que sea también seguridad. Porque hemos construido una casa preciosa, pero resulta que nos entran por la ventana, por la puerta y ahora tenemos que trabajar también en que sea segura, segura, transparente, de confianza. Y eso ganará muchísimo a que la gente pierda miedos a esta digitalización próxima, cercana, empática, con interfaz que sean empáticos al ciudadano, a la persona. Y no intentar separar de esta mirada que a veces nos da también miedo de que ha sido una excusa para reducir costes de ciertas empresas. No para hacerlo más. Y esto también, pues, como ciudadanos y como plataforma ciudadana, también estamos muy pendientes, ¿no? O sea, hay entidades que reducen su atención directa, lo pasan todo a un no sé qué y de pronto ha roto automáticamente su relación con el cliente, ¿no? Por ahí también, pues, hay las normativas europeas que también están, que faltan, ¿no? Las directivas europeas que faltan su implementación real en el territorio. En España, pues, también urge que se tomen porque también van a dos velocidades, la normativa y la tecnología. Y a veces la defensa de los derechos de los ciudadanos tiene que ir por ahí. Y, por lo tanto, también nos preocupa ese tema. Claro, es verdad que al final es importante que se utilicen estas tecnologías para comunicarnos mejor, ¿no? Para ponernos en relación, para que la comunicación entre la administración, entre la administración educativa, sanitaria, los bancos, etcétera, las empresas con los ciudadanos, con sus clientes, sea más ágil, ¿no? Sí, vamos, yo creo que en eso hemos avanzado mucho. Yo creo que las instituciones, la administración pública ha agilizado muchos procesos muy tediosos, muy tediosos. Me acuerdo que cuando estaba en las enseñanzas arregladas tenía que ir al ISMIE, que es el Crilas Acacias de la Comunidad de Madrid, y tenías que hacer cola, esperar a que el secretario te haya el certificado, te lo firmara, te lo sellara. Y ahora en la Comunidad de Madrid meto con el clave PIN o con mi certificado digital entro y me da el extracto de formación individual de todas las acciones formativas en las que he participado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que sea agilizar procesos, lo importante yo creo que es toda la agilización de procesos, automatización de procesos, es esencial, pero siempre, yo creo que está saliendo y estamos poniendo énfasis aquí todo el rato, que sea accesible, que, o sea, romper lo que es la brecha de acceso, la brecha de uso, ¿no? a esos, y también hay una labor muy importante que a veces nos olvidamos, que es la divulgativa y la pedagógica, ¿no? O sea, digo, mostrar y hacer llegar a todos y a todas que esto está ahí, porque muchas veces no se usa porque se desconoce. Entonces, yo creo que ahí también tenemos otra labor muy importante, como sociedad, como instituciones, como centros de formación, como educación, de hacer llegar a todos los ciudadanos qué servicios, cómo, que sean lo más simple posible, lo más transparente, para, no me gusta decir usuario, para las personas, ¿no? Porque detrás de la pantalla hay una persona, no hay un usuario, ¿no? Para todas las personas. Sí, creo que es claro. Nuestro objetivo es acercar la administración al ciudadano. Sabéis que hemos lanzado cuenta digital, no sé si visteis la presentación, que, bueno, conocéis a Ignacia Zorín, el director general de Estrategia Digital, fue el que lo presentó en Sol. Y cuenta digital, pues, es el, digamos, es el acceso al espacio personal del ciudadano dentro de la Comunidad de Madrid. O sea, te da acceso a la nueva administración digital. A través de cuenta digital, pues, lo que tú has dicho, puedes ver todo tu itinerario, todos los trámites que tienes con la administración, puedes hacer las gestiones a través de cuenta, te puedes descargar las tarjetas, la tarjeta sanitaria virtual, te puedes descargar el abono transporte. O sea, el objetivo es que lleves, bueno, que a un golpe de clip tengas un acceso sencillo y fácil y ágil a todos tus trámites con la administración. La verdad es que es un servicio que está gustando mucho y que tiene muchos usuarios. Y otro interesante también es, hay un portal con cursos en competencias digitales que está muy interesante porque tienes desde Excel hasta cómo evitar estafas, un montón de... Exactamente. Nosotros en Sanidad también, la OSIS o la Oficina de Seguridad y Sistemas de Información, que uno que está en la Dirección General, también lanza píldoras formativas para los profesionales, para los ciudadanos, para evitar estafas, o sea, para... Como tú has comentado antes una cosa que es cierta, o sea, uno desconfía de lo que no conoce. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues capacitar. Capacitar a los profesionales, a los usuarios en inteligencia artificial, nuevas tecnologías, que lo conozca. Una vez que lo conozca, le va a dar seguridad y le va a evitar muchas reticencias para acceder a ello. Sí, y una administración más humana también, ¿no? Tú también ponías ese énfasis. Bueno, la administración, toda la tecnología, porque yo, por ejemplo, que estoy en el mundo mucho de los cuidados, pues ahora nos ponen unos robocitos para que hagan compañía, ¿no? La soledad es uno de los temas que nos preocupa a toda la sociedad. Un 20% de mayores viven, tienen este problema, pero un veintitantos de jóvenes lo tienen también, o sea, no es un tema de mayores. Entonces, según el estudio de los Oratorios de la Soledad, recientemente publicado, pues creo que las nuevas tecnologías tienen que colaborar a humanizarnos, o sea, en eso, a relacionarnos. Porque la tecnología no es solamente la interacción con la tecnología, también nos ayuda de puente entre los humanos, ¿no? Y en esa comunicación, es haciéndoles, bueno, en la misma pandemia, ¿verdad? Todas las videollamadas que fueron una cosa novedosa para las residencias, para los centros, la gente que estaba, que no podía salir de casa y podía volver a ver a sus nietos, a sus hijos, o más tecnología para los médicos, para la educación, etcétera, ¿no? Cada uno en su ámbito. Hay que verlo como un aliado, y es que es un aliado. Pienso que es una opción de la Unión Europea el ser transformación digital súper bien. O sea, tenemos que ser porque es el futuro, pero es porque nos hace la vida más fáciles a todos. Y quitando estas preocupaciones que nos llegan y que la gente tiene, creo que el futuro pasará por esa convivencia entre la humanización de la tecnología y la digitalización del humano. O sea, esta mezcla. Pero por eso digo que en los mismos cuidados decimos, bueno, pues es verdad que no me va a humanizar un robot que me cuide o que me acompañe o que me haga hacer que trabaje conmigo la parte cognitiva, en ejercicios cognitivos para el desarrollo o tal, ¿no? Pero sí que es verdad que puede colaborar a, puede facilitar a, no sustituir, ¿no? Entonces también hay temas que saber cuál es el espacio, porque a veces se vende como algo que va a sustituir y a lo mejor también tendríamos que hablar más de algo que va a complementar, que va a facilitar, que va a apoyar otras cosas que ya tenemos. Que a veces pasamos de lo blanco a lo negro y en eso asusta también a mucha gente. Sí, es verdad que debe ayudar, ¿no? Es una ayuda, ¿no? Igual que la inteligencia artificial, es una ayuda, ¿no? A nuestros procesos. Sí, nosotros siempre partimos. Es que hay una falsa dicotomía entre lo uno o lo otro. Sabéis que vivimos en un mundo polarizado donde es blanco o es negro. Bueno, hay una escala de grises muy amplia y siempre ha de ser la tecnología un complemento un complemento a los procesos, en nuestro caso de aprendizaje. O sea, porque en el momento en el que se plantea como algo que sustituyes, suele ser invasivo, ¿no? O sea, que yo creo que siempre es un apoyo. Y ahora, por ejemplo, con, lo has comentado, ¿no? La inteligencia artificial, pues dices, pues la inteligencia artificial la tenemos que ver como un complemento. Ahí, por ejemplo, Microsoft ha estado muy rápido porque ha metido de metáfora el copiloto, ¿no? El copilot. Pues eso es un copiloto, es un apoyo, es un complemento, es un apoyo. Es un asistente virtual, pero al final el que soy docente soy yo y el que estoy al mando de mi clase soy yo y el que toma las decisiones soy yo. Esto me potencia, me agiliza procesos, a veces es un desatascador de ideas, ¿no? Pues me quedé, siempre soy sota caballo y rey y a lo mejor me aporta otro valor y digo, ah, pero la visión pedagógica, el estilo docente es mío, las decisiones de lo que voy a hacer es mío. La evaluación de mi estudiantado es mía, no la puedo delegar a una inteligencia artificial que puede tener sus sesgos, que puede discriminar, que puede no. Entonces yo creo que ahí siempre hay que verla como un aliado, como un apoyo y como un complemento, pero nunca como algo que sustituye a lo humano. Bueno, yo creo que ahí es lo... Sí, es. O sea, nosotros en Sanidad lo tenemos clarísimo, que las nuevas tecnologías son herramientas de ayuda a los ciudadanos y a los profesionales. No voy a decir más. Sí. Bueno, antes también sobre eso decías, me hablabas de algunas aplicaciones, por ejemplo, de para utilizar la inteligencia artificial para detectar o para diagnosticar enfermedades raras. Sí, es el piloto que tenemos, que tenemos implantado en la atención primaria. O sea, es un pilotaje que se inició en octubre del año pasado, en octubre del 23, es IA generativa, basada en SAGPT, y es un piloto que es fruto de un convenio de colaboración que se firmó entre la Consejería de Digitalización, bueno, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Digitalización, Microsoft y la Fundación 29. Y está implantado en todos los centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid, que son 433, entre centros de salud y consultorios locales. O sea, tiene un sentido que hubiéramos elegido este piloto en atención primaria. Son enfermedades de muy difícil diagnóstico y, sobre todo, es que tienen un tiempo medio de diagnóstico enorme, entre 4 y 10 años, con lo que esto supone, o sea, el calvario, ¿no? Lo soy muy clara hablando, ¿no? El calvario que supone para un crío, porque la gran mayoría se diagnostican en la edad pediátrica, el 80% son enfermedades genéticas. Esto es un calvario, o sea, tanto para los críos que no tienen un diagnóstico, como para los padres que tienen un pregrinaje en servicios de urgencias, visitan una media de 7-10 especialistas. Y se tarda entre 4 y 10 años en llegar a un diagnóstico de confirmación. Entonces, el objetivo de este pilotaje es que sirva de herramienta de ayuda a los profesionales que se encuentran ante un paciente que sospechan que puede tener una enfermedad rara. Son enfermedades de muy difícil diagnóstico porque son síntomas, pues, muy muchos, son síndromes muy difusos y con un gran impacto en la calidad de vida de las personas. Aquí, en este caso, bueno, los profesionales acceden a esta herramienta. Cuando sospechan que se encuentran con un paciente con una posible enfermedad rara, es totalmente anonimizado, no está integrado en historia clínica, no hay ningún problema de acceso a datos y simplemente el profesional introduce los datos genéricos de la enfermedad o de los síntomas que tiene el paciente y CHAGPT, ahora está con CHAGPT4, le muestra 5 diagnósticos diferenciales de posibles enfermedades raras que cuadran con los síntomas que le ha introducido. La fiabilidad es altísima, pero hablamos de un 90% de fiabilidad. La verdad es que es impactante. Si quieres tener más información sobre esa enfermedad para que te ayude a continuar con el diagnóstico, bueno, pues, te la ofrece, pruebas de laboratorio, otros síntomas añadidos que tiene esa enfermedad que tú crees que cuadra con lo que tiene tu paciente y lo que te ayuda es a derivarle al especialista hospitalario más adecuado porque la gran mayoría son genéticas y hay que hacer un estudio genético. Se está utilizando, ya hay protocolos de derivación a los hospitales desde la implantación de CHAGPT y está siendo una ayuda. ¿Qué sensaciones tienen las personas mayores cuando se encuentran con esas tecnologías que no conocían y que empiezan a conocerlas? Bueno, yo creo que la sensación que tenemos es un poco de magia, ¿no? de lo que pasa, que es lo que alucine, ¿no? De lo que estamos viviendo y lo que está viviendo. La verdad es que sorprende la velocidad que va. Eso es lo primero, yo creo, que es la primera reacción que solemos tener, ¿no? Pero también es muy humano a todo el mundo, ¿no? Nos puede suceder. De hecho, estabas contándolo y me parecía impresionante lo que se puede llegar a hacer tan solo con el CHAGPT. O sea, con herramientas que están de acceso también para todos, ¿no? La otra reacción que se suele tener mucha gente es, ¿seré yo capaz? No las preguntas, que eso nos autoboicoteamos, ¿no? ¿Seremos capaces de estar a esta altura, de comprender, de llevar a cabo esta aplicación, de movernos o no seré capaz? No los miedos, los miedos. Estamos en una sociedad donde, sin querer, no sé, en un modelo muy preventivista, muy conservador, ¿verdad? Nos dan miedo para todo. Tener cuidado, tener cuidado con esto, tener cuidado con esto. Los mensajes que percibimos de la sociedad son mensajes todos, no de palante, palante, sino de tranquilo, cuidado, cuidado, porque aquí siempre vemos... Y siempre nos enseñan como primeras noticias lo negativo. No nos enseñan los grandes avances que hay, lo positivo que es para tu vida. Y que hay riesgos que merecen la pena a pesar de que tengan... O sea, a pesar que haya peligro, merece la pena los frutos que tú vayas a sacar, ¿no? Construir una sociedad que mire más en lo positivo, ¿no? Entonces, ahí parece que en las nuevas tecnologías hablamos de lo positivo como algo excepcional, algo mágico que alguien puede valorar o que alguien se puede beneficiar, pero como a mí personalmente nunca me va a pasar. Es lo que pensamos, ¿no? Habitualmente es un pensamiento muy humano, ¿no? De que siempre nos ponemos en el lado más... Entonces, eso creo que es una barrera importante. Pero creo que también es de un grupo determinado, porque ya digo que el grupo de mayores no es tan homogéneo, es muy heterogéneo, y por lo tanto hay de todo, ¿no? Y hay gente... Me acordaba también de un proyecto también con el chat GPT que se está haciendo en Valencia, en centros nuestros de otra organización de la PMP, que es Lares, que por ejemplo está haciendo, elaborando las historias de vida a través de la información que antes no se podía hacer, de los historiales clínicos, con el historial social, con la información familiar, etc. Junta las informaciones y elabora y hace una propuesta de historia de vida. La historia de vida es una herramienta que ayuda a que cuando llegas a las edades de estar en un centro residencial, no sea un punto final al proyecto de vida que tú lleves. Ahora que somos jóvenes, desde nuestra juventud elaboramos un proyecto de vida. Y muchas veces los mayores cuando llegan a ese nuevo espacio, pues parece que ya es otra cosa, ya no tiene nada que ver. Mis preferencias, mis gustos, mis hobbies desaparecen porque tienes que hacer las actividades lúdicas que tiene ese centro de día o ese centro residencial o tal y ya es otro mundo. Parece que hay un punto y final al proyecto de vida. Bueno, pues con las historias de vida, lo que se pretende, esto ya está muy... Casi todos los centros ya lo tienen en España, lo que pretende es que haya una continuidad. Para eso tenemos que conocer todas esas aficiones. Y en una entrevista a lo mejor no sale todo, pero en sus historiales, en lo que el trabajador social va diciendo lo que gusta, quién es su familia, quién es lo que no, cuáles son sus creencias, todo el modelo al final. Y eso favorece mucho a esa mirada de construcción del periodo de vida que te queda, que sea coherente con el resto de la vida que te has vivido y por lo tanto el objetivo que tenemos, como esos proyectos que nos marcamos cuando vamos creciendo, de qué queremos en nuestra vida, continúen en ese periodo. Para eso también sirve la inteligencia artificial y nos está valiendo. Y por eso sí que lo vemos como que es muy útil. Bueno, digo eso, pero hay cientos de temas que se están trabajando en inteligencia artificial que tienen que ver con esta etapa que llamamos del envejecimiento, de la longevidad que produce la longevidad de la vida y que es tan interesante porque nuestra sociedad está cambiando a un ritmo también demográfico, que aquí no ha salido este tema, claro, y las nuevas tecnologías también van a tener que adaptarse a estos ritmos porque nuestra sociedad no se parece para nada, ni incluso a la sociedad. La que viene no se va a parecer ni a esta, la que se jubila no se va a parecer a esta, etc. Entonces, bueno, un tema muy interesante también. Sí, es verdad que esta sensación de sorpresa que decías, que si llevan los mayores no lo llevamos todos cuando todos, o sea, no es una cosa solamente de las personas mayores, que realmente es la primera sensación que te encuentras, porque me lo encuentro cuando al túnelas de las enfermedades raras, del diagnóstico o de las historias de vida. Es verdad que es una sensación que tenemos todos, ¿no? De sorpresa. También alarma, como decías, pero también la sorpresa. Sí, de hecho las herramientas, ahora por ejemplo todas las de EIA, si os fijáis, los iconos y las metáforas que utilizan para ese botón, esa funcionalidad, lo ponen como mágico, aunque de mágico no tiene absolutamente nada, porque ha sido entrenado con datos humanos, por humanos, con conocimiento humano, y con muchos años y evolución de la sociedad en las distintas áreas de conocimiento. A mí me sorprende y sí que creo que es un aliado, digo, en un ámbito que no he hablado, porque he hablado de la parte de docencia, tal vez porque me dedico a formar las futuras generaciones de docentes, en el ámbito de la investigación, ¿no? Por ejemplo, es que me lo he evocado con el ejemplo que te has puesto, el equipo AlphaFold de DeepMind, que ha identificado la estructura de más de 200 millones de proteínas, eso era un hito impensable en la historia de la ciencia, y lo que tiene la inteligencia artificial es que adquiere conocimiento experto muy rápido, mucho más rápido que los humanos, ¿no? Entonces nos puede permitir eso, o el MIT que ha desarrollado un sistema para predecir el cáncer de mama, o yo qué sé, en el ámbito de la historia hay unos investigadores que han generado un sistema de IA que es capaz, pues se ha encontrado un papiro que se quemó en el Vesubio en el 79 a.C., ahí había información que no éramos, y es capaz de extraer la información de ahí, desencriptarla y hacerla legible, o aquí en el ámbito nacional, pues un investigador de la Universidad de Valladolid, que se llama Álvaro Cuellar, que ha generado un sistema de IA, porque ya sabéis que estos sistemas se entrenan con una cantidad ingente de datos, y gracias a ese entrenamiento que tienen son capaces de predecir, de clasificar, o de ofrecernos Outputs, o de tomar decisiones, ¿no? Pues gracias a ese sistema de IA, que lo desarrolló durante la pandemia, por eso me ha hecho gracia, porque sufrimos un proceso de digitalización muy fuerte, perdón. Gracias a ese sistema de IA, lo que consiguió fue 3.000 obras del siglo de oro de la Biblioteca Nacional, que un problema que hay es que la autoría, ¿no?, en esas obras, porque no estaban firmadas. Entonces creó un sistema de IA, primero para identificar el lenguaje que hay, que había en esos escritos, traducirlo al lenguaje actual, pues si antes una palabra se escribía con Z y ahora con C, se traduce con C, pero luego para clasificar obras, entonces que generó un modelo de obras de Lope de Vega sí, obras de Lope de Vega no, ¿no? Lo entrenó con obras que realmente sabemos que son de Lope de Vega, y le pasó las 3.000 obras, y de repente una obra hace ¡pum! y saltó, e identificó una obra inédita de Lope de Vega, de teatro, que ahora se está representando en Nueva York, que se llama La francesa Laura, y hay gente que dice, no, es que la inteligencia artificial ya te ha... no, no es un sustituto. La inteligencia artificial me agiliza el proceso de tener que identificar los patrones de escritura de Lope de Vega en 3.000 obras, que sería impensable con el tiempo que yo tengo, me agiliza ese proceso. Pero ahí no termina mi investigación, decía Álvaro. Dice, ahí comienza mi investigación, porque ahora tengo que ver dónde apareció la primera obra, tengo que contrastarlo con otras investigadoras, investigadores, expertas en Lope de Vega, para verificar y hacer la doble verificación. Y de ahí vuelvo a lo mismo, tiene que tener un componente humano, siempre. Sí, también es importante, ante esto, que se haga uso, bueno, que se pida consejo a personas que son de cada sector, de qué se necesita, cuáles son las necesidades en cada sector, pues en el sector sanitario. Es así, o sea, nosotros, esta dirección general es de salud digital, está en la consejería de digitalización, pero trabaja de la mano con la consejería de sanidad y con otras consejerías, es fundamental. O sea, todos nuestros proyectos tenemos grupos de trabajo y en todos está incluido el usuario final. Si las personas que van a utilizar la tecnología no nos dicen qué es lo que necesitan, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Podemos hacer grandes modelos, hacer grandes herramientas, pero que luego no son usables. Entonces, es fundamental siempre en cualquier proyecto incluir al usuario final desde el inicio, desde la fase de definición del proyecto. Nosotros ahora, además, como has comentado, lo del tema de la investigación, estamos trabajando, vamos, no sé si conocéis la situación de la Comunidad de Madrid, a nivel de interoperabilidad. O sea, sabéis que hay 35 hospitales, 433 centros de salud, tenemos en suma, pero con historias clínicas distintas. Primaria tiene una historia clínica, los hospitales tienen historias clínicas distintas, entonces es un debe. O sea, estamos trabajando en, digamos, en poder facilitar el acceso a los datos desde cualquier punto asistencial. O sea, el paciente es el dueño de sus datos, el paciente tiene derecho a poder acceder a sus datos y lo que queremos es facilitar la vida interoperando, ¿no? Interoperando los distintos sistemas. Nosotros tenemos más de 400 aplicaciones. Cibel es la base de datos poblacional de la Comunidad de Madrid, cada uno de los GISER de los hospitales, que son las historias clínicas, aplicaciones departamentales que están integradas con cada una de las historias, de farmacia, de laboratorio. O sea, hay más de 400 aplicaciones en la Comunidad de Madrid. Entonces, tenemos un proyecto muy importante de interoperabilidad a través de visores para que independientemente de donde vaya el paciente, donde sea atendido, el profesional pueda acceder a esos datos sin necesidad de que el paciente vaya pidiendo esos datos hospital por hospital, ni ir con el CDEA, que me des el TAC que me hice, que me quiero ir ahora a otro hospital y me está pidiendo el oncólogo, me pide el TAC. Entonces, hay una labor importante de interoperabilidad. Y luego lo del gobierno, el dato que os comentaba, para que pueda haber proyectos de investigación fiables, para que haya modelos de inteligencia artificial que se puedan entrenar y que puedan ser útiles, tienes que tener un dato muy bien organizado. Como decía antes, tiene que estar normalizado, tiene que estar estandarizado. Entonces, tenemos una plataforma, un big data enorme, con todos los datos de salud de la Comunidad de Madrid. Participamos prácticamente en todos los proyectos europeos. Tenemos muchos proyectos con fondos, con fondos de farmaindustria, con fondos MRR, para facilitar interoperabilidad, con plataformas de IoT. Trabajamos con los cuatro clústeres que tenemos en la Comunidad de Madrid, de inteligencia artificial, Internet de las Cosas. Tenemos que implantar, no nos queda otra, todas las nuevas tecnologías y como decíamos, como una herramienta de ayuda. Si no, no nos sirve. Y ya por concluir, porque se nos va acabando el tiempo, ¿cuáles son las ventajas, oportunidades, las claves con las que nos tenemos que quedar? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, por ejemplo. Yo soy el menos experto. Bueno, entonces, sí, para todos. Bueno, pues, yo creo que las hemos comentado. A lo mejor podemos hacer de forma de resumen. Se me ocurre, naturalmente, creo que es muy importante que haya participación de la ciudadanía en todos los procesos, en el diseño, en la elaboración, o sea, desde que lo piensas, qué hacer, hasta que al final lo pones en práctica, ¿no? Yo pienso que ese es uno de los graves errores que podríamos cometer, es cuando no lo hacemos, porque pensamos que todo el mundo funciona con la misma cabeza que el programador, y no. Por otro lado, tiene que ser accesible, inclusivo, o sea, accesible para todo, para la discapacidad, para personas con diferentes, o sea, para todos los elementos. Es un trabajo muy... Y luego, la usabilidad, ¿no? Que sea algo, que sea intuitivo, que yo sepa, que no me pierda en la página, que verdaderamente este botón que tú pones, que la gente piensa que tienes que pinchar aquí, la mayoría de la gente ve que tiene que pinchar ahí, ¿no? Que eso nos ha pasado con algunas páginas públicas, de administraciones públicas, ¿no? Entonces, sí, sí, estaba aquí para pinchar, pero era una foto, no era nada para pinchar. Entonces, sí que ha habido cosas de este tipo de usabilidad, y para eso se necesita mucho la participación. De todos, la participación. Creo que es indudable que no se puede hablar de un ritmo, porque la sociedad tampoco va toda al mismo ritmo, pero es indudable que no se puede quedar nadie detrás. O sea, siempre tiene que haber alguien que quede, ¿no? Esto es como cuando vamos andando por el camino, dice que yo que hacía antes, aunque no se me note hacer montaña, decía que tienes que andar como anda el más lento del grupo, no como el que anda más rápido, ¿no? Pues, bueno, todos tenemos que andar como el que anda más lento en el grupo, dejando que los demás evolucionen como tengan que evolucionar, pero yo, que es mi obligación estar con el ciudadano, que es mi obligación dar un servicio a la... porque tengo un negocio, tengo que ir con los que estén más lentos, para que garantice que todos vamos juntos y que no pierde nadie, no se pierden derechos, que al final es un tema de derechos y de dignidad, ¿no?, de poder trabajarlo y eso. Entonces, eso es un tema interesante que me parece también fundamental. Y pienso que las partes positivas que tienen, también las hemos nombrado, para nosotros, para los mayores, es evidente. O sea, vamos a tener una sociedad donde vamos a tener más acceso en un momento en que tal vez vayamos perdiendo cualidades o, por lo tanto, nos va a permitir lo mismo, participar, estar empoderados porque vamos a poder tomar decisiones y vamos a poder seguir teniendo las riendas de nuestra vida gracias a que las nuevas tecnologías están a nuestro servicio, ¿vale? Entonces, por lo tanto, sí que es muy importante las nuevas tecnologías en nuestro sector y más pensando que el 25% de la población, el 20 y tantos por ciento, dentro de nada, van a ser personas mayores. Por lo tanto, nadie puede pensar en la construcción de una nueva sociedad si no piensa en una sociedad longeva, en una sociedad mayor, ¿no?, de personas mayores. Pues toda esa mirada es imprescindible. Muy bien. Y seguimos con conclusiones. En tu caso, Nubia. En mi caso, bueno, repito lo que has comentado, que has hecho un estupendo resumen. O sea, nosotros trabajamos, o sea, trabajamos para el ciudadano. Es una realidad, o sea, no es una frase hecha. El ciudadano es el centro del sistema, trabajamos en la administración pública y trabajamos para él. Entonces, tenemos que acercar la administración al ciudadano, tenemos que hacerla fácil, ágil, sencilla, confiable, y luego, pues, trabajar para que las nuevas tecnologías sean una herramienta de ayuda para la accesibilidad, para el diagnóstico de enfermedades, para la investigación, pero todo siempre enfocado a una mejora, una mejora en la calidad de vida de las personas. ¿Y qué tal? Pues yo hago un retuit. Bueno, ya que ya no es ni retuit, no sé cómo se dirá eso, un re-X. Hago un re-X a lo que han dicho mis compañeros. Y añadiría lo único que creo que por aportar algo que también ha salido, pero que no he estado en las conclusiones, que es la capacitación. La capacitación en un buen uso, en un uso ético, en un uso seguro, en un uso responsable de la tecnología a la ciudadanía. El tener esos programas de capacitación, de acompañamiento para ser competentes digitalmente y utilizar correctamente la tecnología. Pues es importante eso, que no se quede nadie atrás, que llegue a todos, que todos seamos, que vayamos ganando competencias digitales entre todos y que sigamos ampliando un poco nuestra cartera de aplicaciones que nos pueden ayudar a eso, a hacer más fácil nuestra vida. Muchas gracias por todos vuestros conocimientos, por vuestras experiencias y por vuestras anécdotas y todo lo que nos habéis comentado. Así que muchas gracias, Juan Ignacio, Nuria, César. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.